No queremos para los pibes, trabajo y educación, no queremos más, no duras, no queremos represión, queremos para los pibes, trabajo y educación. Me dijeron que estaban a mi disposición y eso, pero cuando le hago preguntas... No, no dice lo mismo que nos dijeron acá, no nos dice nada concreto, no nos dan respuesta. ¿Qué sintieron ustedes al saber, vos contabas recién, que el oficial involucrado fue al velor de tu hermano? ¿Qué sintieron ustedes cuando se enteraron? Terror, porque dijimos, le tuvimos tan cerca, entonces nos mataron. Por eso ahora queremos saber también quiénes eran los oficiales que estaban con él, y quiénes fueron los que vieron, queremos el nombre, queremos saber quiénes son los que pusimos abogados para representar creyentes, para poder estar más informados del tema, porque nos pasa normalmente. Bueno, ¿se puede volver a confiar en la policía? ¿Lo han removido a los siete que estuvieron involucrados? ¿Han vendido nuevos? No, nosotros, nuestra familia, al menos, ya no conocían nada, nunca, nunca, porque como hoy dijo que esta comisaría estaba para la sociedad, nunca estuvo. Venías a la noche y estaba cerrado. Venías a hacer una denuncia, una asociación, no se tomaban nada. ¿Lo conocían a Alvergara? Yo no, él no era de acá, tenía así una pareja acá, pero los chicos, los vecinos, siempre decían que le tenían miedo, porque él siempre andaba por ahí con la patrullera, y él le apuntaba siempre con la pistola, los chicos le tenían miedo. ¿Hasta la última consecuencia con esto? Sí, vamos a llegar, queremos que pague perpetua, por las dos muertes, por las dos muertes queremos. ¿Ustedes sufrieron la pérdida de su hermano y al otro día la pérdida de su padre también? Un dolor inmenso. Un dolor insuperable, nadie nos puede decir, le entiendo. Porque no nos entienden, mientras que no pasen por Alvergara, uno nos va a dar. Cuando vio el cajón, porque como le rompió toda la cabeza, tuvimos que velarle con el cajón cerrado. Cuando vio el cajón, él no soportó. Se arrodilló al lado del cajón y le pidió a Dios y al hermanito que le lleven, porque él no podía estar sin él. Y desde ahí le empezó a dar un infarto, y no aguantó. Y no aguantó. Víctor Rosentos, ¡Víctor Rosentos! ¡Víctor Rosentos! ¡Víctor Rosentos! ¡Víctor Rosentos! ¡Ahora! 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 ¡Ahora! ¡Víctor Rosentos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Víctor Rosentos! ¡Ahora! ¡A